Música Todas las mujeres en algún momento de nuestra vida sentimos la necesidad de realizarnos un diseño de imagen pero en ocasiones nuestro cabello no nos permite llegar a máximas aclaraciones Quiero decirte que si tu cabello está maltratado puedes realizarte un look muy sutil y así lograrás darle luz a tu rostro y en automático tu cabello también se verá más sano Música Música Cuando tu cabello lo tengas maltratado te recomiendo que lo cortes para que este siga creciendo sano y saludable Música 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 Gracias por acompañarme en estos espacios de belleza Soy Betty Lascano y fue un placer estar con todos ustedes Música 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 Música